El IBEX 35 cotiza con leves ganancias a media sesión y sigue en su lucha por conseguir alcanzar los niveles previos al desplome que provocó el Brexit. Es decir, los 8.885 puntos, un nivel importante desde el punto de vista psicológico, y los 8.912 puntos, un nivel clave para el análisis técnico que coincide con los máximos intradía del 23 de junio. La última sesión del IBEX 35 estuvo marcada por la información confirmada por las compañías sobre la posible venta de una participación de hasta el 20% de gas natural por parte de Repsol y de la Caixa. El valor gas natural sube más de un 2% hoy, mientras que Repsol se anota casi un 1%. Por su parte, CaixaBank corrige en torno a un 0,8%. En el plano internacional, la atención está centrada en EEUU, donde se publica, a falta de una hora para la apertura de Wall Street, el informe de empleo de agosto, clave para conocer la evolución de la economía norteamericana y también importante para la Reserva Federal. El mercado espera que el dato se sitúe en 180.000 nuevos puestos de trabajo generados durante el mes de agosto. Para seguir esto y toda la información de los mercados, bolsamania.com Gracias. 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 Gracias.